Y ahí, miralo, miralo Oh, dulce y sereno Ay, 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 al mejor delo Oh, 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 nació El que los hombres le dieron El que los hombres Ay, 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 ay El que los hombres le dieron Ay, martirio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es calor, frío Siento tan santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y tan bueno Ay, 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 ay Yo quisiera desatarlo Oh, 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 oh Y líbralo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nuestro grito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Thank you very much Thank you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Thank you Gracias.